Amigos, muy buenos días. Les saludo a su amigo Miguel López aquí de Encore Bank, haciéndoles una cordial invitación para el festival de libros Six Bridges anual que hacen nuestros amigos CALS, la Biblioteca Pública. Pues yo en lo personal estoy muy emocionado porque este año hay tres autores latinoamericanos que están súper increíbles. Es Ernesto Cisneros, María Cuevas y Jaquira Díaz. Esos tres autores tienen unos libros buenísimos. Y debido al COVID, todo va a ser en línea este año. Entonces, por favor, vayan al link que está ahí abajo de la pantalla. Regístrense y nos vemos ahí pronto. Gracias y que estén bien.